Un total de 271 atletas rusos podrán participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tras la aprobación anunciada por el Comité Olímpico Internacional. De una lista original de 389 miembros, el panel de revisión del organismo olímpico determinó que 118 atletas no podrían integrar el equipo del Comité Olímpico Nacional de Rusia. En julio, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo prohibió a todos los atletas rusos participar en competencias internacionales, incluyendo los próximos Juegos Olímpicos de Río, por acusaciones de dopaje. A pesar del llamado de la Agencia Mundial Antidopaje para una prohibición total de los atletas rusos, el Comité Olímpico Internacional decidió no prohibir la participación de toda la delegación olímpica rusa en Río 2016 y optó por dejar que las federaciones internacionales deportivas decidieran el destino de los atletas. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.